Que me has dado señores Que me has dado señores Que detalles señores Que detalles señores Tengo todo tu amor Tengo todo tu amor Tú me haces tu amor Tú me haces tu amor Tú me haces feliz Tú me haces tu amor Que me has dado señores Que me has dado señores Que detalles señores Que detalles señores Tengo todo tu amor Tengo todo tu amor Tú me haces tu amor Tú me haces tu amor Tú me haces feliz Tú me haces tu amor Tú me haces tu amor Tú me haces tu amor